Si me preguntan por ti, no sé lo que voy a decir Por inmaduro se sumó tu corazón Y que soy un perdedor, tu claridad me intimidó Soy ese idiota que te tuvo y te soltó Cómo podría olvidar tu forma de caminar Y el reflejo de tu sombra en el portal Me vi obligado a intentar mirar al cielo y buscar Si una estrella iluminaba tu lugar Con la botella, ella, esa tan bella, ella No hay nadie como ella, ella Solo pensaba en poder besarla y estar con ella Estaba tan bella, ella No hay nadie como ella, ella Solo pensaba en poder besarla Te juro que no intenté Y a nuestro amor me antere, pero no pude controlar mi madurez Ya sé que no estuvo bien y mis errores de ayer Son los fantasmas que me van a objecer Por una botella, ella, estaba tan bella, ella No hay nadie como ella, ella Solo pensaba en poder besarla y estar con ella Estaba tan bella, ella No hay nadie como ella, ella Solo pensaba en poder besarla y estar cerquita Tan lejos quería sentirla tan mía Yo no sabía que volvería a extrañarte Que si yo, no sé si tu voz está cerca de mí Solo por un verso Y ya no, 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 no es un cuento de repetición Porque cuando ella me habla me suele estar poética Me baila, me seduce y me produce una polémica Y ya yo quiero ver lo que la hace tan eléctrica Que cuando yo suspiro, sé lo que sé tan frenética Y dices que tú me quieres, pero me siento en la nada Vienes y quieres que yo cambie la jugada Yo también lento, tal vez me deje llevar Pero no sé, ya no puedo más Estaba tan bella Estaba tan bella No hay nadie como ella Solo pensaba en poder besarla y estar con ella Estaba tan bella Ella, no hay nadie como ella Ella, solo pensaba en poder besarla Si me preguntan por ti No sé lo que voy a decir Por inaduro se sumó tu corazón Y que soy un perdedor Tu claridad me intimidó Soy ese idiota que te tuvo y te soltó No sé lo que voy a decir No sé lo que voy a decir Gracias por ver el video.